Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todas estas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Por eso de angustias Te lleno de besos Y caricias, bucias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Y solo está mi almohada Entonces, el problema es que yo tengo cuatro almohadas Yo duermo contigo Las otras dos se quedan solas vacías Es verdad Pero sigo con los cuatro que sigue A veces se miró Callada y ausente Sufriendo en silencio Sufriendo en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte que tú vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso de angustias Te lleno de besos Y caricias, bucias Pero estás dormida Pero estás dormida No, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Y solo está mi almohada No, 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 no Mami Mami, yo te quiero, mami ¡Súbe! Sol está mi almohada 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 Te busco Sol está mi almohada Y no te encuentro Sol está mi almohada Ya no busco Sol está mi almohada Y no te encuentro Sol está mi almohada Ya no busco Sol está mi almohada Sol está mi almohada Sol está mi almohada Sol está mi almohada Te necesito nada, y yo te quiero, y es por eso que necesito que tú bebes tu corazón, te vacilo, corazón, que yo te quiero, corazón, que yo te adoro, corazón, te necesito, corazón, que yo te quiero, corazón, que yo te adoro, corazón, te necesito, corazón, que yo te quiero, corazón, y yo te adoro, corazón, y para aquí, 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 ¡Sube! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Esta vez no! ¡Ay, qué chico! ¡Sube! ¡Sube! Sol está mi almohada 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 Y no te encuentro mami Y ando buscando nena Sol está mi almohada Sol está mi almohada Y yo te quiero mami Te necesito negra Y yo te quiero, y es por eso que necesito que tú me des tu corazón Que vacilo, corazón, que yo te quiero Corazón, corazón, te necesito Corazón, te necesito, corazón, te ando buscando Corazón, que yo te quiero Corazón, y yo te adoro Corazón, te necesito, corazón, ven, 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 ven Corazón, te ando buscando, corazón, ven, 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 ven Coração, que eu te amo Coração, que eu te adoro Coração, que eu ando buscando Coração, te necesito A todo el mundo que está aquí por favor No se confundan como son los otros A paso dicho El salvador es salvador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video